Hola, hello, how are you? ¿Cómo están? Yo soy el payaso Tommy Plink ¿Les ha pasado que de repente ustedes no saben cómo decorar en una fiesta? ¿O simplemente no saben qué herramienta usar en una fiesta temática? ¿O cómo hacer un utensilio para una fiesta temática? ¿Les ha pasado eso? ¿Que de repente no saben qué poner, qué usar, cómo hacerlo, dónde comprar? ¿O simplemente ustedes no hayan ni qué desayunar? Pues a mí también me pasa lo mismo A veces no encuentro ni qué desayunar Si a ustedes les pasa lo mismo, no se preocupen ¿Les ha pasado lo mismo? Si a vos te pasa lo mismo Tienes que ver mi canal de YouTube Y recuerda que todos los viernes, semana a semana Estaremos compartiendo un video diferente En el que podrás obtener temas de interés como Normalidades Aprendiendo Magia Técnicas de Decoración Hágalo usted mismo Decoración Decoraciones Decoraciones Reciclaje decorativo Así de que no te pierdas Todos los viernes Un video nuevo En mi canal de YouTube En mi canal de YouTube Si tenés algún tema de interés No te olvides de comentar Compartir Darle like Repitear Recuerda que me puedes encontrar en Facebook Como Payaso Tommy Plink En Twitter Como Arroba Payaso Tommy Plink O www.tommyplink.com Post data Los niños de la cosecha pasada Están invitados Chau ¿ does no te pierdas Aguinto pagas Si tenés algún tema de interés Haul